Los acontecimientos en Nueva York el 11 de septiembre son actos que marcaron a familias enteras sin importar nacionalidad, realizándose un concierto en Casa de Cultura para conmemorar estos actos donde participaron 15 jóvenes de diferentes partes de la región y el municipio. Vete ya, no hay razones de que sigas a mi lado, si la llama del amor ya se ha apagado, ¿qué más dan? Te propongo, disfrutemos de este engaño. Escuché la triste queja de amor que sonó en mi corazón, diciéndome así con su dulce valerión. Amapona Dicen que en el silencio encontramos Dios. Con esta siguiente canción, algunas canciones, vamos a invocar, queremos a Dios y cantamos primero un dúo en latín del clásico Panis Angélicus, que significa el pan de los ángeles. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un mensaje de unidad, si podemos todos vivir en unidad, tenemos poder de cambiar el mundo. Aquí tenemos algunos de nuestros artistas desde Cuenavaca, desde el Estado de México, y por supuesto aquí nuestros artistas de art disco. Vamos a dar un evento único por la gente de art disco. ¡Gracias! 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 En este concierto participaron la orquesta de guitarras que representará a México en Europa en los próximos meses. ¡Gracias! 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 Con imágenes de Alicia García para Informativo TV, Nayeli Martínez.